que usted necesita, Samira Izaguirre, en Que Buena TV. Hola, ¿Qué tal? Buenos y nevados días, ¿Cómo amaneció todo mundo? Estuvo, está fuerte, ¿Verdad? Está muy, muy nevado. No sé si fue que sales rápido de la casa. ¿Sentiste mucho frío, chule? No. Yo no sentí frío. Se sentía más frío ayer, ¿Verdad? Y eso que no estaba tanto. Pero ¿Saben en qué me di cuenta que estaba todo el vidrio nevado y con hielo y que le eché agüita? Entonces, al echarle agua, en lo que me iba a subir, otra vez se volvió a congelar. Dije, en la torre, sí está aquí un poquito, un poquito complicado. Mis hijas que viven allá en Clermore, pues les estoy diciendo que tengan mucho cuidado porque donde viven mis hijas hay una pendiente así horrible. Bueno, tú sabes dónde viven y la verdad sí me da mucho temor que vayan a agarrar esa pendiente y vayamos a perder el control del del vehículo. Buenos días, buenos días, alguien me va a tener que prestar un teléfono el día de hoy porque viene totalmente, viene sin carga, chule, viene totalmente descargado. Son las ocho de la mañana en punto, vámonos a las noticias, hoy es lunes cuatro de marzo, solamente cinco días, cinco días, son cinco días, la cuenta regresiva para que yo cumpla medio siglo. Como que siempre mis cumpleaños son cumpleaños, pero como que este ya, 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 como que ya medio siglo, como que ya, como que ya. Ah, no, fíjate, anoche me caí de la cama. Ay, no. Me caí de la cama. Me pa. Fíjate nomás, me caí de la cama, digo yo, no, ¿cómo va a ser posible? Otro se caen de la nube. Yo me caigo de la cama y lo José Luis, ¿estás bien? No, 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 vas y busco yo los tenis. Así, no, nomás vine a porque está todo. No más. Vine a ver la temperatura acá, qué barbaridad. Bueno, pues, con las fuertes temperaturas que se han registrado este fin de semana, la estación de bomberos de Tulsa hace algunas recomendaciones para que la comunidad conozca los peligros del envenenamiento por monóxido de carbono y evitar tragedias en nuestros hogares. En una de ellas mencionan que el sonido de un detector de monóxido de carbono podría salvarle la vida. Un día y agregar uno a cada piso de su hogar es un paso simple que podrá evitar una tragedia. Los síntomas que se podrían presentar en caso de inhalar monóxido son dolor de cabeza, debilidad, mareos o visión borrosa. Algunas personas que están durmiendo o han estado viviendo alcohol pueden morir de envenenamiento antes de que sienten o presenten algún síntoma. Los bomberos de Tulsa alientan a las personas a revisar sus electrodomésticos y hacer que un profesional verifique el sistema de calefacción. Los propietarios también deben cambiar regularmente los filtros del aire y evitar el uso de electrodomésticos como hornos para calentar un espacio. Esto podría significar la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Qué pasa? Ay, ya voy a empezar con mis bototas. ¿Qué es lo que sucede? Déjeme le platico qué es lo que sucede. Resulta que a veces tenemos frío, las escucho hasta acá. Yo también. Las estamos escuchando en su gran plática. Resulta que los este espacios, resulta que los espacios, cuando tenemos frío, los queremos calentar al máximo y cerramos absolutamente todo, 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 no queremos que se escape. Pero al haber tanto calor dentro de una casa, se empieza a acabar el oxígeno. Entonces, muchas personas mueren precisamente con el monóxido de carbono y no te das cuenta, no te das cuenta porque empiezas a, ¿cómo te diré? Empiezas a, te da un poquito más de sueño, te empiezas a perder y ya cuando menos piensas pues se te acabó el oxígeno, pero como te quedaste dormido, no, no este, no logras reaccionar. Así que por favor tengan muchísimo, muchísimo cuidado. En, de donde yo soy, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en la época de frío, siempre que empieza la época de frío, las noticias que siempre se están dando a conocer, son personas que mueren precisamente intoxicados con el monóxido de carbono. Así que hay que tener muchísima, muchísima precaución. Buenos días, Samira, saludos desde Comunfort, Guanajuato, que tengan un excelente inicio de semana, buenos días a todos ustedes. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. Rosy Aguilán, María Laborín de González, buenos días. Misa Elisandra Jiménez Ramírez, buenos días. Ay, la chula, ¿por qué tú no sigues a la? Qué buena, ahí te puse ya que nos sigas. Sí. Ahí te puse ya. Verás, ¿eh? Verás. Estoy saboteando. ¿Estás saboteando? ¿Qué? Chihuahua contigo. Bendiciones, Samira, saludos desde Iowa. Chule, te mandan muchos saludos. Ernestina Benavides, buenos días, Samira, que Dios la llene de bendiciones por tan bonita labor que hace día tras día. Muchas gracias. Paco Villavicencio, hola, buenos días, Samira, saludos a todos los que trabajamos en Thermal Window, les mando un saludo muy grande. Daniel Fraile Favela, buenos días desde Ojito, Juan Aldama, acá ya están calientitos. Buenos días a todos en cabina, que tengan un bonito día. Buenos días, Samira, saludos desde Comunfort, Guanajuato. Gracias a todos ustedes, buenos y helados días. ¿Mande? En Guanajuatito está haciendo calor, ay, qué rico. Bueno, déjenme, al menos veintitrés personas murieron este domingo en Alabama, a consecuencia de varios tornados durante una jornada en la que intensas tormentas destruyeron casas móviles, derribaron árboles y dejaron una estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos, así lo informaron las autoridades. Drones sobrevolaron la zona equipada con sensores térmicos en busca de sobrevivientes, pero las condiciones peligrosas causaron que se suspendiera la búsqueda la noche del domingo. Las labores de rescate se van a retomar este lunes. Pues nos amanecimos con esa mala noticia, veintitrés personas murieron, veintitrés personas murieron el domingo, ayer a consecuencia de los tornados que se estuvieron registrando. No cabe duda que aunque hay personas que no crean en los cambios climáticos, creo que se nos nos quedan de manifiesto. Mira, nos está nevando en marzo, nos está nevando en marzo. Así las cosas. Un estudiante de Mustang está bajo custodia policial después de amenazar en redes sociales. Según la policía del distrito de las escuelas públicas de Mustang, Oklahoma, que está como a dos horas de aquí. La publicación mostraba un estudiante sosteniendo lo que parecía ser un arma con una frase que decía no vengas a la escuela el lunes. Pues llamaron inmediatamente a la policía de Mustang para informar sobre la publicación en las redes sociales del estudiante. La policía determinó que la amenaza no era creíble. Sin embargo, debido a la amenaza, el estudiante fue arrestado. Las amenazas se tomaron en serio y se toman medidas. Estamos bendecidos en este distrito por tener una maravillosa asociación con el departamento de policía de Mustang dijeron. Pues se dieron cuenta que lo que el muchachito estaba haciendo no tenía fundamentos, pero al mismo tiempo ya por ser una amenaza, aunque la hagas de broma o la hagas en la situación que la hagas, vas a tener consecuencias. Así que evítalo y ten precaución. No estés jugando con cosas que no debe de ser. Estar amenazando no es sano. No sé qué nos pasa. Un hombre de la ciudad de Tulsa fue detenido el día de ayer por la mañana después de enfrentar cargos de abuso sexual infantil. Conforme a la investigación, Randall Backer había estado abusando de un jovencito de quince años desde que éste tenía cinco años de edad. Esta persona fue mandado al tribunal el día viernes. Sin embargo, éste no se presentó y fue puesto bajo custodia en Cucson. Documentos de la corte muestran que la esposa de Backer logró ver la escena. Se enfrentó a Backer y de inmediato informó sobre lo ocurrido a la policía. Según me encuentra, según me cuenta Miriam, en más información de este caso, él ya había estado detenido por haber abusado de esta personita. Él ya había estado detenido, no sé cómo logró salir, y vuelve a abusar a la misma persona. Durante diez años, este hombre ha estado abusando sexualmente de este pequeño. Así que, por favor, les, ya sé que no les gusta que den mis opiniones personales. Bueno, a uno, porque si no le gustara a nadie, nadie veía el noticiero. Y miren, no más, tenemos hasta tres mil, cuatro mil vistas, y ahí ya voy a empezar de presumida. Bueno, no, yo conmigo no se puede, pero bueno, parece señor que no le gusta de tres mil a cuatro mil personas, cuatro mil vistas, así que yo creo que la mayoría le llama la atención. Déjame le digo, yo sé que parezco disco rayado, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestras criaturas, mucho cuidado, no sabemos en qué momento vamos a dejar a nuestras criaturas en manos de un degenerado, en manos de alguien que les pueda hacer daño. Todo puede cambiar en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, todo, todo puede cambiar, todo. Otra cosa que le quiero comentar, platique con sus hijos, platique con ellos, nos hemos enterado en qué será, en las últimos dos meses, yo creo que van como cinco casos de jóvenes que les ponen algo en las bebidas a las muchachas. Entonces, platique con los muchachos, platique con sus hijos, dígales en el problema que se pueden meter cuando utilizan este medio. Creo que es muy común lo que le revuelven, creo que es muy muy común, lo consiguen fácilmente, las personitas pierden la conciencia y abusan de ellas, entonces, hablen sobre ese tema, pero también hablen con sus hijas, hablen con sus hijas, que tengan mucho cuidado con quién se relacionan, cómo lo hacen, que tengan la mayor de las precauciones para evitar este tipo de cosas negativas. A ver, déjeme veo. Betty Solís, África Treviño, tamales, la Jarocha Veracruzana, hay unos tamalitos de frijoles de la Jarocha, qué ricos, ¿verdad? Con un atole. Ay, el atole que nos llevaron el otro día cuando estábamos a ayudarle a Ambrosio, le estábamos ayudando a Ambrosio a vender toronjas, nos llevaron un atole de elote, delicioso, yo quiero saber quién hizo ese atole. Rancho La Soledad, hola Rancho La Soledad, Elena Hernández, Bernal, Rosa María, Rosa María, te mando un abrazo muy grande. Es muy lamentable que en nuestro México, esto es muy común en el tiempo de frío, familias enteras mueren por esta causa, sí, es lo que yo les platicaba, familias enteras, enteras precisamente mueren por la intoxicación del monóxido de carbono, muchísimas, miren pobrecito Michael, él lo asustaron, ahí lo hicieron que viniera temprano. Ay, me decía, le da mucha risa aquella. Es hora de entrada, bueno. La mañana del día de hoy resultó ser, por desgracia, la última para una pareja en la ciudad de Edmond, después de que su propio hijo disparara en contra de ellos. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 2.30 de la madrugada, cerca de North Bryan Avenue y East Cowell Road. Los oficiales respondieron a un llamado y al llegar a la escena encontraron a la pareja ya sin vida y a sus dos hijos a un lado, un adolescente y otro de 19 años de edad. Por los relatos del último, se pudieron percatar que el joven fue el culpable de tal delito. En última instancia, el sospechoso salió, se rindió y fue puesto bajo custodia, dijo el sargento Ham. El sospechoso se entregó a la policía y fue puesto bajo custodia. Aún se desconoce si el hermano menor está involucrado en este crimen, pero hasta ahora todo indica que él es inocente. ¿Qué puedes hacer como padre? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué puede suceder para que tomes la determinación de matar a tus propios progenitores? ¿Qué situación tan difícil? Pues no vayamos muy lejos. El que avisa es que viven en el maltrato, los muchachos. Pues no se sabe, o muy común que anden en drogas, ¿verdad? Muy común que anden en drogas. Permítanme tantito. Déjame ver si le atiné a mi contraseña. Sí, sí le atiné. Pues no vayamos muy lejos, el caso de Broken Arrow, donde dos jovencitos matan a sus papás y a todos sus hermanitos. Creo que nomás quedó dos sobrevivientes, ¿verdad? Una niña. Imagínate cómo, cómo queda esta criatura, cómo queda esta criatura. Buenos días, Samira, qué bonita, muchas gracias. Ay, gracias. Pues les agradezco mucho. Antes de retirarme, antes de retirarme, yo les quería platicar. Que tengan muchísimo cuidado, que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. El viernes me hablaron, te encargo un Kleenex, Jules. El viernes me hablaron porque en Prior, en Prior, que está aquí cerquita de de Tulsa, venía una, un muchacho venía del trabajar, venía a las seis de la tarde, él venía manejando, creo que iba un poco arriba de la velocidad permitida, para su mala suerte, se topó con un sheriff. Le hicieron el alto, se lo llevaron, no, pues, no, no enseñes todo el que te cuesta darme un. Ay, mil disculpas. Se lo llevaron detenido, iban a pagar una multa por el exceso de velocidad, ya le habían dicho que eran doscientos treinta dólares, pero cuando fueron a pagar la multa una hora después de que lo habían detenido, este joven ya lo habían puesto a disposición del departamento de migración. No es la primera vez que ocurre algo así en ese sector, lo que es Prior, lo que es Claymore, lo que es saliendo de Tulsa. Mire, Broken Arrow todavía le puedo decir que es un lugar tranquilo, o Guaso, Jeans, no hemos tenido reportes de Jeans, ¿verdad? Zapulpa, Zapulpa está calmado, pero lo que es para el, lo que es para el lado, ¿qué viene siendo? Para el este, lo que es para el este, tenga usted muchísimo cuidado. Si va a manejar, hágalo con toda la tranquilidad del mundo, no vaya por el carril que es solo para rebasar, vaya por el otro carril, revise sus direccionales, no vaya a llevar placas vencidas ni nada de eso, porque están muy, muy al pendiente, muy al pendiente, y desafortunadamente, el tropper, yo veo al tropper mucho más humano, a los que sí veo con cizaña son al sheriff, al sheriff, eso sí, eso sí los veo con muchas ganas de molestar, con muchas ganas de hacer daño, y yo sé que hay algunas personas que no les gusta que demos este tipo de noticias, ¿verdad? Pero tenemos que darlas, tenemos que ponerlos al día, tienen ustedes que saber qué es lo que está ocurriendo en nuestros alrededores, así que foquito rojo, cuando yo no veo problemas, yo inmediatamente le digo, muévase con tranquilidad por donde usted quiera, pero sinceramente yo veo dificultades en el en el área de Prior, y por esos alrededores. Samira, saludos desde Zacatecas a una amiga que vive en Tulsa, se llama María de la Luz López, ella es de Guadalupe, Zacatecas, bueno, pues ya le mandamos saludos, saludos a toda la raza que trabaja en Thermal Windows, ya les mandamos el saludo, buenos días, dice Betty Chávez, y pues buenos días a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. No muchas cosas que comentarles el día de hoy, no tenemos demasiadas cosas que comentarles, pero dentro de las pocas que se tienen, pues es muy lamentable tener que darle a conocer que, déjeme, es muy lamentable tener que darle a conocer que unos jóvenes decidieron matar a sus papás, un joven decidió matar a sus papás. Dicen que irá venir la primera dama, Melanie Trump. Pues está bien visto. Para hoy, ¿verdad? Sí. Solo que vaya a haber algún cambio en el, solo que vaya a haber algún cambio en el, en el aeropuerto, pero hasta ahorita no han dicho absolutamente nada. No, todavía siguen, todavía siguen diciendo que va a venir el día de hoy, todavía dicen que va a venir el día de hoy, así que vamos a, vamos a estar al pendiente de la llegada de la primera dama, a ver qué es lo que trae de nuevo. Pues bueno, muchas gracias, yo creo que esto es todo, no, les digo, no había muchas informaciones para ustedes el día de hoy, sin embargo, pues, pocas, pero muy lamentables, pocas, pero muy lamentables. Muchas gracias, que tenga usted un excelente día, pásesela muy, pero muy bien, maneje con toda la precaución del mundo, por favor, maneje con toda la precaución del mundo, la situación climatológica no está para otra cosa más que para hacerlo con muchísimo cuidado, la mayoría de los distritos, simple y sencillamente, cancelaron clases, yo creo que todo alrededor, ¿verdad? Nadie quiso arriesgarse a ir a tener accidentes automovilísticos por las condiciones climatológicas. Y esos corazoncitos, Leti Cisneros, buenos días, Carlos Gutiérrez, hola Samira, buenos días, saludos para todos en cabina, saludos desde Nuevo México a mis amigos de Istien, Tulsa, Pancho, vives, te encargo piñones, solamente allá hay en, yo nomás, tragadera, pura tragadera, pero es que has comido piñones. Bueno, porque yo te di piñones, en Chihuahua los piñones son muy famosos, nos gustan mucho, y en Nuevo México venden los piñones más ricos del mundo mundial, están deliciosos los piñones, me encantan los piñones, así que ahí les encargo. Buenos días, Samira, saludos para todos en cabina, buenos días, gracias, corazoncitos y deditos arriba, Armando Solices nos está viendo, gracias, la manda saludar Yossi, bueno, pues le mandamos un saludo muy grande a Yossi, ay, espérate, 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 ¿qué pasó aquí? esta cosa que se activa sola, ahí está. Me estoy haciendo tonta porque como no tengo ya noticias, porque hubo muy poquitas, y estoy haciéndome tonta platicando puras tarugadas para que se completen los veinte minutos. Pero ya, muchas gracias, pásensela muy bien, nos escuchamos el día de mañana, aquí por medio de la que buena, la que sí suena, y seguimos en nuestra programación normal, en que buena y viva, muy buenos días. El Mojado, cambio de cheques, pago de biles y envío de dinero, todo en un solo lugar. Con nosotros, el pago de tus biles entra al instante. El Mojado, con dos sucursales, en la 68 y Peoria, y 21 y Garnet, detrás del Burger King, 17 años sirviéndole en un respaldo. 539-664-5655, 539-664-5655, el Mojado, el Mojado. El Mojado, pretexto para que no tengas en tu fiesta la carne que necesitas. Rastro a los tres potrillos, vende chivos, borregos, vacas, cerdos, y qué cree, la cortan como usted la pida. Y ahora, más fácil para todos los residentes del área de Tulsa y alrededores. Usted puede hacer los pedidos dentro del Mercadito de la 21 y Garnet, en la Casa de Cambio. ¡No la pienses! 918-733-1333. 918-733-1333. ¡Rancho, rastro, los tres potrillos! Cricket Evolution Wireless, ahora más cerca de ti. Ven a nuestra nueva sucursal en la 31 y Sheridan, y aprovecha las grandes ofertas y promociones por apertura. Los mejores equipos, grandes descuentos en accesorios, internet ilimitado, llamadas a México, y la mejor cobertura. Aprovecha nuestro plan familiar. Cuatro líneas con datos ilimitados por solo 100 dólares. Te esperamos en Cricket Evolution Wireless de la 31 y Sheridan. Cricket más cerca de ti. En la 31 y Sheridan. Cricket más cerca de tu La 31 y Sheridan. Cricket más cerca de tu de tu registrará la